Ok. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo que estamos haciendo anual de Romanticismo y Fundación. La verdad es que para mí es más que un honor, un placer hablar de este pintor de la luz. La verdad es que vamos a tocar, ya entramos en la parte cultural, partimos con la parte filosófica en la cultura, seguimos con los movimientos románticos como un todo, ya la Bárbara la semana pasada al tocar el Romanticismo francés también entró en todo el mundo de la pintura y evidentemente nos vamos a quedar ahora dos semanas con pintura. Vamos a hablar de dos escuelas en sí mismas, una es precisamente la figura de William Turner, que lo vamos a llamar el pintor de la luz, porque efectivamente él se va a hacer cargo de una serie de transformaciones que tienen que ver también con la ciencia, que se nos van a ir aclarando, se nos van a ir juntando, porque vamos a hablar hoy día de los cambios en la ciencia que se están dando, de los cambios de, por ejemplo, hablar de la atmósfera como concepto, de hablar de las nubes y de catalogar las nubes, que evidentemente también Turner se va a hacer cargo de todos esos cambios y los va a plasmar en su paleta y en sus telas. Es un pintor tremendamente florífero, o sea, va a pintar una cantidad de cuadros impresionantes y no solamente cuadros, cuadernos, o sea, al punto un poco para que se hagan una idea, él cuando muere va a donar su obra a la Tate, a la Tate Britain, con la intención de que se construya un ala donde se exhiba básicamente su obra. Efectivamente, los cuadros quedaron en la Tate, hoy día hay una parte de la Tate que es específicamente para Turner, pero es tanto, tanto, tanto la obra de Turner en la Tate que lo que hacen es que van rotando obras y es imposible que todo esté exhibido, o sea, va a ser un pintor tremendamente productivo y evidentemente un adelantado. O sea, aquí vemos la pura portada de esta clase de hoy, un cuadro, estamos hablando de la década de 1840, que ya parece impresionista, y hay que entender que los impresionistas no habían ni nacido, o sea, una cosa que es realmente una escuela en sí misma. Entonces, Turner es sin duda uno de los grandes genios de la pintura occidental, y cuando digo occidental, es más, varios, y de hecho, bueno, obviamente que en el caso de Raskin, cuando escribe sobre los grandes pintores, es un británico, va a poner a Turner como un punto de inflexión en la pintura. Pero no solamente Raskin, que va a ser un gran teórico de arte británico, yo no podría decir británico, le quiso favorecer a los británicos, sino que va a ser reconocido en vida en todas partes, y de hecho es considerado una escuela en sí misma, es uno de los grandes momentos, él como artista, de la historia del arte. Evidentemente, los británicos se sienden tremendamente orgullosos, aquí vemos el billete de 20 pounds, en el momento que lo celebraron, y precisamente está ese cuadro que yo puse como portada de este curso, que es el temerario que ya vamos a hablar precisamente, de qué significa y cómo de alguna manera Turner se hace parte de estas transformaciones de su tiempo, porque le toca vivir un periodo de grandes transformaciones, o sea, este periodo que el propio Arnold define como hemos vivido, dice, en el fondo 300 años en 30, y esa transformación Turner también se va a hacer cargo. Como vemos, el mundo británico lo celebra no solamente con una edición particular del Pound, en el año en el fondo que se lo celebraba, sino que también con distintos cuadros de él, que son parte de la filacteria, pero no solamente lo celebran los británicos, sino que los franceses, también aquí vemos una filacteria de Francia, y Luxemburgo que sacó grandes figuras europeas, con este sentido europeo, también va a elegir a Turner como la figura que va a ser el pintor, entonces de alguna manera podemos ver que es una figura que va más allá de la isla. Pero además va más allá, no solo de la isla, sino que tiene una historia bien particular, porque él es el concepto del mundo británico de un self-made man, porque él va a nacer en el barrio de Chelsea, es un Londoner, él va a vivir en Londres, de una familia bastante humilde, digamos, de una clase media, que se va a vincular bastante bien, pero un padre muy preocupado, o sea, va a tener una familia querendona por el lado del padre, que va a ser una figura inmensamente importante para Turner. Aquí está Covent Garden, esta es la iglesia de San Paul en Covent Garden, una construcción, toda esta plaza y todo esto se había cambiado en el siglo XVIII, por lo tanto podemos imaginar que edificios como este van a ser parte del paisaje que va a recorrer nuestra figura. Bueno, su padre era un fabricante de pelucas, y después también era barbero, o sea, no era una figura, digamos, importante en el sentido de que tuviese, era una clase media, pero sí vinculado, porque todos tenían que ir al barbero, y entendemos que estamos hablando de finales del siglo XVIII, donde todavía existía lo que se denomina el código de vestimenta, no cualquiera podía usar una peluca, las pelucas las usaban las personas que se ganaban principalmente por rango, por cargo, a través de la nobleza, o sea, la peluca simbolizaba un cargo público por una parte y un estatus social por otro, por lo tanto sí, el padre va a tener muy buenas vinculaciones, va a conocer a mucha gente, y eso va a ayudar evidentemente a la figura de Turner, porque además este padre, querendón y preocupado de su hijo, va a estar muy admirado desde el comienzo de que su hijo pintaba muy bien, y va a ser él el que lo va a vincular y va a lograr que tenga ciertos contactos, pero hay que entender que la vida de Turner y esta alianza con su padre, que va a ser muy cercana toda la vida, va a tener que ver también con los problemas que va a tener con la madre, la madre venía de una familia de carniceros, por eso es importante que vean el padre en un fabricante de poluca, la madre venía de una familia de carniceros, pero la madre, de hecho, se va a enfermar bastante joven, se la va a internar por locura, probablemente plantean varios biógrafos que tuvo que ver con la muerte de la hermana de Turner, que literalmente ella va a quedar muy trastocada con esta situación, y posteriormente va a ser internada en un hospital que era muy famoso, que era el hospital de San Lucas, en el fondo de Londres, para enfermos mentales, y por lo tanto va a crecer sin la figura materna, y con esta figura paterna que va a ser muy presente en su vida, y que va a ser no solo su gran, no solo el padre, que lo va a vincular por una parte, sino que va a ser el gran compañero, la gran figura, el gran amigo en todos los sentidos. Después la madre, de hecho, lo van a mandar a otro hospital, que es el Bentham Hospital, donde finalmente va a morir en 1804, donde Turner cuando está prácticamente recién iniciando su carrera, ya su madre, que va a estar fuera, digamos, de escena toda la vida, podríamos decir, va a morir. Y ahí por lo mismo, y debido a las situaciones con la madre, Turner lo van a enviar a donde un tío, de hecho, materno, a las afueras, de hecho, va a viajar. Y esto es bien importante, porque hay que entender que estamos hablando de un personaje que nace a finales del siglo XVIII, hecho en un momento en que todavía no tenemos ferrocarril y por lo tanto no era tan común los viajes. Pero Turner va a viajar debido a sus situaciones familiares y es más, va a ir desde muy pequeño al mar, le va a encantar, va a tener un tema con el mar que eso se va a impresionar, este concepto que tiene que ver con los artistas, de poder no solamente mirar, sino que de alguna manera sorprenderse y desde la sorpresa y desde esa humildad que se produce desde la sorpresa, poder contemplar y desde ahí poder recrear la realidad con ojos distintos. Entonces, él va a ir a Margate durante, digamos, su infancia y ya estos balnearios, que obviamente está una fotografía aunque coloreada de finales del siglo XIX, se van a ir transformando precisamente desde el siglo XVIII, hay que entender que el siglo XVIII va a ser el inicio de este proceso que vamos a denominar revolución industrial, que se va a ir transformando y eso le va a tocar en vida al propio Turner de la transformación de este paisaje. Y hay que entender que estamos hablando del tremendamente joven, estamos hablando de un adolescente que en estos viajes va a comenzar a hacer dibujos, estos son dibujos de Turner precisamente en 1787, en estos viajes que va a ir a recorrer, le va a impresionar la realidad del paisaje británico y va a hacer estos dibujos, estamos hablando de un joven adolescente que todavía no tiene ningún estudio y que evidentemente se impresiona y una de las formas de expresarse para él va a ser precisamente desde la pintura, desde el dibujo, algo que el padre va a comprender muy tempranamente también, una de las cosas que hay que comprender es que Turner va a ser una persona de pocas palabras, es más, cuando ya alcanza fama muchos consideraban que Mr. Turner no hablaba, sino que gruñía, y gruñía porque era poco social, va a tener una serie de problemas que pueden tener que ver con esta situación de la madre, con esto de haberlo mandado fuera, pero va a expresar y va a canalizar todas sus energías y sus inquietudes desde el dibujo, va a ser la mejor forma de expresarse más que con las palabras, entonces él va a completar durante toda su vida una serie de cuadernos que son estos cuadernos donde él va a ir haciendo viajes porque va a ser un gran viajero, un viajero temprano en relación a que la mayoría de la gente en un periodo donde la gente no viajaba, Turner va a viajar y va a registrar a través de lápiz y dibujo las distintas cosas que él va a ver, por ejemplo, aquí viajando por Inglaterra, estamos en 1789, años convulso a nivel continental, evidentemente este adolescente no va a tener todavía eso en la mente, sino que estos recorridos lo van a llevar a ir haciendo todos estos dibujos que de hecho este va a ser uno de los que se va a considerar posteriormente ya cuando alcanza fama como uno de estos inicios principalmente por este dibujo y las luces como sombra un poco que tenían que ver con las pinturas principalmente del siglo XVII un poco con eso y obviamente que estamos en el periodo también que tiene que ver con todo ese tema neoclásico que va a estar en la vista y también con un auge editorial que va a ir creciendo y Turner va a encontrar tempranamente la posibilidad sabiendo que tiene digamos habilidades para el dibujo de poder ser parte de ilustrar distintos libros y por lo tanto va a realizar viajes por toda Inglaterra y también más allá de Inglaterra entonces de hecho se va a dedicar a través de sus dibujos se van a hacer grabados que van a permitir ilustrar estos libros pero todo esto era de aprendiz o sea simplemente de hacer estos dibujos lo que hacía el padre es que estaba tan orgulloso de este hijo que en la en la en la en la entrada de la barbería donde llegaba mucha gente importante él ponía los dibujos de su hijo y de hecho los vendía por unos pocos pesos pero básicamente esto no era la carrera de alguien profesional ni mucho menos y hoy día en la zona de Covengal donde el padre tenía digamos la fábrica la tienda de pelucas y la barbería hoy día está puesto que en este lugar en el barrio de Covengarden era donde Turner de alguna manera estaba con su padre y aquí se exhibían estos dibujos ahora el padre se va a preocupar de que su hijo en el fondo pueda ir más allá no simplemente que esto sea algo amateur y lo va a contactar con todos estos clientes que venían a hacerse las pelucas y entre ellos estaba James Wyatt y que efectivamente va a ser el primero que lo va a ir vinculando y aquí vamos a ver que efectivamente estos contactos del padre van a permitirle tener una salida a este joven de hecho va a ir de nuevo de viaje con su tío precisamente en el año de la revolución y aquí es bien importante porque va a vincularse con la figura de hecho este cliente lo va a vincular con Thomas Malton Thomas Malton era un dibujante ya conocido y por lo tanto podríamos decir que su primera aprendiz con un maestro propiamente tal va a ser con este hombre ya Malton era el que hacía también y ojo y aquí también esto le va a permitir a Turner poder vincularse también con todo lo que era la producción de libros y la producción de grabados para las distintas publicaciones que se iban haciendo entonces aquí él va a ir aprendiendo principalmente los trucos de ir coloreando estas imágenes que eran dibujos inicialmente y vamos a ver cómo esto se va a manifestar en los cuadernos que podríamos decir es ese Turner íntimo que generalmente uno no conoce también va a aprender técnicas de acuarela y para poder en el fondo colorear estos dibujos con Thomas Grittin con quien va a empezar a ilustrar o más bien a colorear sus libros de viaje entonces aquí vemos estos viajes que va a seguir haciendo por distintas partes de Inglaterra y posteriores por otros lugares donde va a ir ilustrando de hecho tengo una ilustración del Castel Sant'Angelo que va a estar coloreada con digamos con esta técnica de acuarela y de hecho el padre muy preocupado lo va a vincular con Thomas Stofford y que de hecho él va a ser el que lo va finalmente a mover para que pueda entrar a la Royal Academy de hecho el padre le habría dicho mi hijo señor va a ser un pintor el padre estaba totalmente orgulloso y va a ser él quien lo va a catapultar y tal y cual con 14 años estamos hablando que este niño tenía 14 años cuando fue aceptado en la Royal Academy y la Royal Academy estaba a cargo en ese entonces por digamos uno de los pintores más importantes del periodo anterior de todo lo que es el mundo neoclásico que es Joshua Reynolds que de hecho él va a ser 15 discursos que van a sentar las bases de lo que la academia debe ser estamos hablando de un periodo neoclásico donde básicamente la pintura implicaba aprender a copiar las formas del arte clásico anterior y esto también se daba para la poesía algo que vimos también cuando hablamos del movimiento romántico en este mismo curso británico que la forma de hacer poesía era para frasear básicamente y copiar la métrica de la poesía latina o sea tratar de imitar al mundo clásico y bueno y Turner que va a entrar en el fondo en esta en esta Royal Academy va a tener que aprender bajo las reglas de Joshua Reynolds por lo tanto la técnica se va a aprender desde tener que copiar dibujos del mundo clásico y estos son dibujos de Turner en sus clases donde efectivamente van a tener gran cantidad de clases de dibujo y van a tener que aprender y obviamente vamos a este joven que no era de muchas palabras y que siempre se había expresado desde la pintura y que se va a mostrar con gran talento desde el inicio no va a tener problemas con la técnica y es algo que el propio Turner después va a demostrar con creza independiente que él va a desarrollar su propia línea en el arte las veces que él va a querer imitar y vamos a ver que lo hace deliberado el arte clásico con el rigor que de alguna manera el realismo clásico implicaba o pensemos en el neoclásico va a poder hacerlo un algo que probablemente la formación de los artistas hoy día no necesariamente tienen aquí va a haber una cantidad de escuelas impresionantes que el propio Turner va a pasar desde los 14 años y ahí también tiene que ver con este cambio podríamos decir del paradigma cultural porque hoy día nosotros pensamos que la gente tiene que ir 14 años al colegio y que salen a los 18 años y que de ahí inician las carreras profesionales entendamos que Turner nace en un periodo anterior a los colegios de hecho los colegios no existen como tal como los entendemos hoy día sino hasta 1870 y por lo tanto hay que comprender que muchos de estos próceres no solo en el arte que es el caso de Turner con 14 años sino que otros que van a ser intelectuales entraban a la universidad con 14, 12 años y uno dice pero cómo va a ir a los 12 años a la universidad era un periodo un sistema de formación muy distinto la gente no iba al colegio no tenían licenciatura de nada de educación media y pensámoslo así y iban a la universidad existía la autoeducación podía haber algunos colegios que tenían que ver con la iglesia pero no existía desde ya un currículum podía haber colegios privados donde cada uno enseñaba lo que quería entonces Turner va a entrar muy temprano y aquí vemos dibujos que va a ser de esta pasada por la academia ahora él va a estar estudiando precisamente la academia en este periodo en que es un periodo bastante convulso o sea pensemos que en 1789 se produce la revolución francesa y por lo tanto después de eso se va a entrar en guerra con Francia el continente posteriormente van a venir primero las guerras podríamos decir por una parte revolucionaria y posteriormente las guerras napoleónicas entonces este mundo esta isla británica se va a convertir en más isla aún en este periodo digamos de separación el primer dibujo de hecho que cuando Turner tenía 15 años que se va a exhibir en la Royal Academy va a ser precisamente esta que es una vista del palacio del arzobísto o Lambert y que va a ser aceptada porque la Royal Academy tenía todos sus pupilos y cada pupilo generaba ciertos trabajos y aquellos trabajos que eran elegidos eran exhibidos así que con 15 años Turner va a tener este primer trabajo temprano que es muy distinto al Turner que vamos a encontrar después pero claro su experiencia aquí también 15 años era salir al terreno y hacer estos libros que los venía haciendo incluso de antes de tener la academia evidentemente que vamos a ver que ya con el academicismo que va a ir incorporando sus dibujos van a ser cada vez más correctos o más fácil los sueltos en la técnica también por lo mismo le va a ir dando seguridad entonces el año 1795 y aquí puse una cantidad de ilustraciones bien importantes va a hacer más viajes y por lo tanto todos estos registros los va a hacer a través de su pintura y él va a llevar estos cuadernos estos cuadernos de los que sobreviven muchísimo aquí hay una especie podríamos decir no es comparable pero sí cuando uno estudia Leonardo da Vinci que pintó muy pocos cuadros el Leonardo más mágico está dentro de los códices y los códices son los que tienen todos sus estudios sobre anatomía sobre matemática sobre ingeniería sobre las máquinas en fin ahí está y en el Turner en este caso él no va a tener estudios sino que va a ser de alguna forma sus expresiones de la realidad que le va a tocar conocer pero aquí está el Turner íntimo que no es para exhibir a nadie sino que son cosas para él y efectivamente en estos cuadernos que hay muchos que hoy día sobreviven están completos vemos una dedicación estos son como podríamos decir esta croquera pero no eran croqueras porque no son como las de día pero efectivamente vemos estos dibujos de viajes que él va a hacer donde no tiene que explicar la realidad que vio sino que va a ir completando a través de estos dibujos que van a ir soltando la mano y practicando porque el arte tiene también no solo de la posibilidad de observar y de representar sino que también esa soltura tiene que ver con esa escuela que se va desarrollando en el tiempo entonces estos cuadernos íntimos de Turner temprano nos muestran ya una habilidad estamos hablando de un niño de 16 años que efectivamente tiene esa capacidad y además son bien sorprendentes porque uno puede ver cómo él va procesando el trabajo cómo va primero dibujando aquí tenemos un dibujo que posteriormente va a ir completando y coloreando y aquí vemos que le van a interesar muchas cosas le va a interesar el paisaje pero también le va a interesar desde siempre desde el comienzo de su vida el mar el mar va a tener una obsesión y va a volver al mar constantemente aquí por ejemplo en este dibujo vemos cómo va dibujando pero ya entró con la acuarela pero no lo completó esto a mí me da un poco la impresión lo que vemos por ejemplo en el caso de Miguel Ángel Bonarotti con estos esclavos que están en la piedra Miguel Ángel tenía la idea de que las piedras de Carrara los mármoles de Carrara tenían algo adentro que él iba liberando y es más le gustaba dejar las obras inconclusas con esa sensación de que él no era un escultor sino que simplemente estaba liberando lo que estaba adentro algo que para la gente de Carrara tiene que haber sido un horror porque cuando Miguel Ángel le bajaban los pedazos de piedra él las miraba y decía no ahí no hay nada imagínense lo que era cortar en esa época y bajar las piedras todavía es impresionante pasar por Carrara y ver cómo bajan los bloques de piedra yo ahora que estuve recién me llamó mucho la atención y recordé a Miguel Ángel pensando en eso bueno estos cuadernos de Turner un poco muestran eso cómo de alguna manera podríamos decir en el papel estaba esta realidad que Turner de alguna manera va develando va saliendo y que evidentemente le tiene que haber producido un poco afirmar su propia creatividad algo que también le pasaba obviamente al propio Miguel Ángel entonces en este periodo temprano va a viajar principalmente por Inglaterra haciendo todos estos dibujos estos dibujos son sus cuadernos íntimos pero evidentemente esto le va a ir creando y aquí vamos viendo cómo se va a ir incorporando poco a poco y esto vamos a ir viendo que él va a ir teorizando al respecto una cierta atmósfera una atmósfera que tiene que ver también con ciertos cambios en el arte que se están dando en este minuto la próxima semana nosotros vamos a hablar de Caspar Friedrich y Friedrich habla generalmente los teóricos del arte cuando hablan de él hablan de el artista de la naturaleza el artista de lo sublime y lo sublime no es solo la naturaleza la naturaleza es sublime implica un peligro y que es una postura muy romántica y por lo tanto aquí vemos un Turner temprano que ya atisba este concepto de la naturaleza que grita y que de alguna manera nos hace temer pero a su vez nos hace admirarla nos hace sorprendernos y eso va a ser algo que se manifiesta desde muy temprano aquí vemos también estas piedras rocosas y estos detalles donde además el paisaje si nos fijamos aquí nos han puesto de acuerdo con Friedrich la próxima semana vamos a poder hacer un poco de comparación pero ellos nos han puesto de acuerdo no tenían ni Whatsapp ni se conocían sin embargo aquí vemos dos artistas en lugares totalmente separados que van a poner al paisaje como el primer protagonista y aquí vemos que hay personas pero las personas pasan a ser parte del mismo paisaje y obviamente que este concepto de las rocas filudas tiene que ver con ese concepto de lo sublime lo mismo vemos aquí con este árbol protagonista el protagonista es la naturaleza es una observación esto va a paralelo si nosotros pensamos con el movimiento romántico cuando hablamos del romanticismo tanto alemán como el romanticismo británico vimos este concepto de volcarse a la naturaleza y podríamos decir que esta filosofía va a impregnar a esta generación y Turner va a ser parte de esa expresión de precisamente esa naturaleza y obviamente nosotros lo vamos a llamar el pintor de la luz y así lo va a ser por supuesto él va a teorizar y además va a tener esta actitud deliberada aquí vemos en esto también parte de su dibujo y aquí vemos donde Turner nos pone la luz un algo que podríamos decir ya lo vemos en el siglo anterior con los claroscuros donde de alguna manera queremos poner los focos como artista para que al espectador se le vayan los ojos y aquí hay varios puntos de luz y uno va a jugar muy bien con eso otra cosa que les va a gustar mucho a los románticos y que también podríamos decir va a permear el ambiente es precisamente la noche no solo la naturaleza la noche la noche tiene precisamente esos misterios y hay que entender la noche en una dimensión distinta a la nuestra la noche implicaba oscuridad algo que nosotros ya no tenemos nosotros perdimos el concepto de la noche nosotros hoy día le pusimos luz a incluso lo que nunca en la historia tuvo luz la noche siempre ha sido el momento en el que incluso podríamos decir en esa oscuridad las cosas no permitidas pueden suceder hasta el día de hoy tanto como por una parte un asalto uno podría pensar como un romance no permitido pero la noche oscura nosotros la perdimos y hay que comprender cuán romántico tenía que ver con ese cambio entre el día y la noche tan radical hoy día no es radical hoy día nosotros prendemos la luz y efectivamente estamos de día como de noche como si fuera lo mismo pero en el pasado la oscuridad era lo que primaba y si pensamos en el tiempo digamos de básicamente del año eso estaba muy marcado el invierno implicaba muy poco día y mucha noche y al revés el verano implicaba mucho día y poca noche entonces la noche va a ser uno de los temas del mundo romántico y ahí lo mismo va a tener que ver con estos viajes que él hace aquí vemos una ilustración acuarelada por supuesto de este castillo de Ludlow que va a tener que ver con volver a poner los ojos sobre el mundo medieval y esto también va a tener que ver con la transformación que se está dando en este período pensemos que el neoclásico va a dejar de mirar la Edad Media el logótico estaba ahí sin embargo muchas catedrales se quedaron sin concluir y va a ser precisamente en este siglo XIX donde aquellas catedrales góticas originales se van a terminar de completar o sea este movimiento neogótico va a tener que ver con esta esta acción contestataria de este movimiento romántico en contra del excesivo racionalismo del período anterior miren aquí por favor la luz o sea como se va viendo la luz estamos hablando de cuadros del año 1798 ahora aquí va a conocer y un poco va a darle la independencia monetaria del padre va a conocer a Richard Wilson Richard Wilson se dedicaba a hacer viajes y a hacer ilustraciones para libros estas son las ilustraciones de Wilson que si ustedes se fijan aquí le falta un poco de alma vuelvo a la ilustración anterior en relación a esta atmósfera que ya empieza a manifestar un Turner que es muy joven Wilson era un ilustrador ya conocido y efectivamente va a contratar a Turner y van a hacer una serie de viajes van a viajar entre otras cosas por Gales y ahí está la ilustración que hace Wilson un paisaje bucólico muy perfecto que responde al neoclásico podríamos decir con el castillo de fondo pero esto es lo que hace Turner en el mismo viaje o sea Turner va a empezar a buscar su propio camino que lo va a ir encontrando poco a poco entonces en estos en este viaje que hace con Wilson también lleva su cuaderno y de hecho estos cuadernos están publicados muchos de ellos un poco van mostrando este itinerario de Turner como ve el paisaje como contempla pero no solo ve el paisaje sino que van caminando y de pronto se encuentran con unas vacas y Turner de alguna manera va a ir ilustrando lo que ve y vamos a ver que otra cosa que a él le va a llamar la atención que probablemente nadie pintaba en ese entonces va a ser precisamente la transformación que está teniendo el paisaje Turner no va a tener ningún problema con poner la máquina humeante entre medio de la realidad bucólica en general lo que hacen los otros pintores es omitir aquello que enfedece de alguna manera pero para él no esto va a ser parte de va a integrar la transformación de hecho le va a asombrar y deliberadamente podríamos decir que lo va a agregar entonces en estos cuadernos íntimos vemos como hay dibujos completos hay dibujos acuarelados pero también hay pequeños sketches de probablemente donde pararon a almorzar donde él hace un dibujo rápido de un par de minutos donde de alguna manera está este carro que probablemente lleva vino y donde también hace algunos dibujos que no completa y que van mostrando este itinerario como hay otros que sí definitivamente los va completando como artista uno de los cuadros que va a llamar ya la atención ya como un artista que ya marca una consolidación importante este es el primer cuadro que de hecho va a ser exhibido como un cuadro el otro era prácticamente un dibujo este no este va a ser un cuadro que se llama en el fondo el pescador en el mar si uno se fija aquí hay una combinación del claro oscuro del periodo anterior pero con este dramatismo de esta naturaleza sublime la noche el mar ya un poco podríamos decir la tormenta este juego con las siluetas que evidentemente va a llamar la atención de este periodo pero aquí va a quedar claro que el propio Turner también estaba estudiando a otros artistas o sea él no tenía Whatsapp sin duda no se ponían de acuerdo no conocía a Caspar Friedrich no, no se conocieron pero sí él se va a inspirar y va a recibir este es un periodo donde ya hay impreso y así como él hacía las ilustraciones para ciertos libros él va a tener acceso a otros libros y va a estudiar a una serie de autores que posteriormente va a conocer algunos de ellos y eso también lo va a retroalimentar y por eso la semana pasada la Bárbara habló de la escuela de Barbizon y específicamente se va a inspirar en Claude la luz Claude va a ser esta escuela de Barbizon que va a ser la primera escuela que va a empezar a pintar a plein air es decir al aire libre que se van a obsesionar con el concepto de la luz y de los cambios de luz un algo que podríamos decir posteriormente y mucho más adelante va a teorizar el propio Monet cuando él plantea que no hay colores que todo es la luz y que básicamente es la luz la que cambia una misma realidad que va a tener que ver también con el cambio en la filosofía no es la realidad en sí es la realidad en mí y esa luz ese tiempo espacio va cambiando y cambia toda la realidad y como vemos aquí Claude va a pintar obviamente en un sentido romántico el romanticismo tiene que ver con esta naturaleza sublime con los extremos con los límites con de alguna manera la tormenta incluso podríamos decir la tragedia y una palabra aún mejor la catástrofe la catástrofe es lo que nos da vuelta a la cabeza y nos hace mirar literalmente para el otro lado y aquí vemos a Claude precisamente con eso aquí hay un cuadro de Claude muy calmo pero si nosotros vemos aquí la atmósfera de cielo un cielo que aunque no tiene tantas nubes podríamos decir juega con los distintos colores esta luz del atardecer que comienza a verse vida que evidentemente va a inspirar aquí vemos esta luna de Claude la noche y otra vez el juego que va a usar mucho Turner con una pincelada muy distinta pero sí de que pongamos los ojos aquí aquí está sucediendo una escena y aquí tenemos los dos pocos podríamos decir de luz y no solo Claude sino que en el fondo James de Lutterburg también va a pintar estas marinas con este concepto de tragedia miren aquí el fuego efectivamente las nubes el agua que efectivamente estaban en este periodo en boga y aquí vemos este romanticismo que se manifiesta claramente en este pintor donde aquí podríamos decir hay una naturaleza sublime que está pasando algo esto viene sobre la gente esto es un peligro evidentemente bello pero un peligro un poco lo que hace que hoy día haya gente que vaya a Islandia a ver ese volcán que es bellísimo pero evidentemente es peligroso sin duda es sublime y así también Monami que también va a pintar estos mares que a él le van a gustar este concepto de las nubes con la luz que se cuela entre medio Swain también aquí vemos la noche todos estos pintores van a ser inspiración para Turner Turner no va a partir de cero entonces vuelvo al cuadro que evidentemente es su primer cuadro de exposición evidentemente tiene que ver con todas esas influencias anteriores la luna la luz que se cuela entre medio de las nubes que ilumina precisamente el mar que a su vez brilla y que vemos incluso las gaviotas y vemos que adentro de la embarcación hay una linterna o sea aquí hay precisamente esa sensación sublime de peligro así que este cuadro va a ser exhibido en 1796 precisamente en esta un poquito después en 1800 va a conocer a Sara Danby que era una viuda con la que va a entrar en una relación con la que nunca se va a casar pero si va a tener dos hijas que van a ser Evelina y Georgiana él no va a ser digamos un hombre que va a tomar su vida personal en forma muy responsable no se va a casar tampoco se va a hacer cargo de sus hijas y hay que entender que cuando él deja una cantidad de fortuna porque se hace millonario en vida no le va a dejar la plata a las hijas tampoco va a ser bastante va a tener una desidia respecto a esa vida personal pero va a tener una relación larga con Sara que probablemente estuvo toda la vida esperando que Schoenner tomase alguna decisión que no va a tomar y evidentemente él la va a conocer en este periodo pero no digamos se va a mantener esta relación por largo tiempo que posteriormente ya se va a enfriar y va a entrar va a tener otras relaciones también pero nunca va a tener va a sentar cabeza en su vida podríamos decir personal y privada ahora en 1802 por su talento y por por cómo ha ido desarrollándose va a ser nombrado miembro de pleno derecho de la Royal Academy estamos en plenas guerras napoleónicas y por lo tanto él aspiraba con viajar obviamente todos querían viajar al continente esta idea de de alguna forma de buscar inspiración conexiones artísticas él era miembro de la Royal Academy y esto era algo complejo estábamos precisamente en las guerras napoleónicas pero Napoleón en este periodo va a permitir una ventana que va a permitir viajar entendamos que el gran enemigo de Napoleón va a ser precisamente digamos el Reino Unido y por lo tanto esto va a ser algo complejo pero precisamente antes de trasfalgar va a haber una ventana y en esa ventana Turner ese año 1802 va a viajar al continente y aquí también va a llevar sus cuadernos va a ir a Suiza va a ir a París en París va a conocer al propio Jacques-Louis Davies que era precisamente el pintor de Napoleón y obviamente que además va a ir a los museos para empaparse de todo el arte anterior al cual él admiraba así que va a llegar a un París todavía digamos no del imperio porque el imperio va a ser en 1804 pero precisamente en 1804 ya vamos a tener este concepto y aquí Jean-Luc David todavía no ha pintado estos cuadros pero un poco para que se hagan la idea con quién se va a vincular David va a pintar precisamente el cuadro famosísimo de la coronación de Napoleón de 1804 y además va a pintar va a ser el pintor del relato del proceso revolucionario como un proceso virtuoso aquí vemos precisamente la Asamblea Nacional Constituyente donde vemos esta luz que entra en el centro y ilumina a los elegidos un poco él va a ser el pintor político que además va a pintar por ejemplo la muerte de Mahá que no es casual que lo pinta como lo pinta lo pinta como si fuera un Cristo bajado de los brazos de María en la Pietá y sin embargo era el periodista que hacía la lista de los que debían morir o sea era un hombre que se consideraba más allá del bien y el mal y que probablemente tenía más mal que bien sin embargo lo va a convertir desde el arte y por eso el relato es tan importante lo va a convertir en un santo de altar intocado y va a conocer a David que evidentemente algo que más allá de la propaganda política David tiene una escuela impresionante o sea eso es algo innegable y evidentemente lo va a conocer y le va a parecer interesante y va a viajar así que aquí vemos nuevamente nos acompañan los cuadernos de viaje de Turner dibujos rápidos dibujos más lentos que de alguna manera van manifestando esta es una época en que no había fotografía por lo tanto evidentemente que todos estos dibujos eran las formas de llevarse estas imágenes en la mente de poder plasmar el asombro de esta realidad obviamente va a ir y aquí es muy importante va a ir a las montañas pensemos en esta actitud romántica mental que tiene este periodo y que tiene este joven y va a ir al Mont Blanc aquí estamos en Chamonix o sea pensemos que cuando Mary Shelley escribe Frankenstein Frankenstein el monstruo aparece precisamente en todos estos lugares que tienen que ver con lo sublime uno de los encuentros con el monstruo va a ser Chamonix y antes de que Mary Shelley Mary Shelley escribe en 1818 y aquí vemos precisamente este concepto de Chamonix que va a llamarle la atención el hielo la naturaleza y aquí también va a recorrer y en sus cuadernos va a escribir va a tomar nota va a recorrer las galerías de arte y va a ser copia de aquí un tiziano aquí ven tal y cual en el fondo la bajada de Cristo de tiziano va a copiar las obras de tiziano aquí también de Venus y Marte va a ser estas ilustraciones rápidas intentando copiar un poco aquellas cosas que le llaman la atención de estos grandes maestros así que cuadernos como estos lo van a acompañar por todas partes y aquí vemos el mar este concepto del mar turbulento que va a ser algo que le va a obsesionar y que sí lo va a plasmar en algunos de sus cuadros pero en estos cuadernos de nota está permanentemente con precisamente esa misma temática ahora va a conocer a varios personajes y vamos a ver que ya siendo miembro de la Royal Academy y teniendo en cuenta el talento que tiene se va a vincular con algunas personas importantes que lo van a contratar y por lo tanto va a viajar podríamos decir financiado por distintos lugares de hecho él incluso va a hacer un libro va a publicar un libro en 1807 que es el Liber Studorium que va a ser una colección de grabados un poco copiándole al mundo del siglo XVII que habían hecho un Liber Veritatis aquí un poco para que vean los dos contrastes la visión anterior del siglo XVII y él trata de imitar un poco para mostrarse que él es un gran artista entonces va a seguir viajando va a seguir dibujando y como pueden ver aquí en este en particular me detengo pero este cielo tormentoso en el que entra la luz que de alguna manera aquí no tenemos color pero sí nos podemos imaginar precisamente cómo se ve ese color aquí también vemos esa atmósfera que podríamos decir que de alguna manera empieza a aparecer incluso en ilustraciones que no tienen colores aquí vamos a ver otro punto momento importante va a pintar precisamente el salto del rin y aquí otra vez vemos precisamente esta atmósfera esta naturaleza la escena humana en una escala menor en comparación con esta naturaleza que empieza a manifestarse en sus distintas expresiones también en sus cuadernos en sus acuarelas que va a tener un trabajo muy claro de estas acuarelas así que este es un tóner de 1805 que también puede pintar cosas más academicistas a petición este es un cuadro que uno lo mira y dice esto no es un tóner si lo es es un tóner que es capaz de mutar de un lugar en el fondo a otro ahora va a empezar a experimentar va a empezar a pintar de blanco de alguna manera los fondos para poder lograr mayores colores y un poco de proliferar va a empezar la paleta los colores va a empezar a usar más colores que la mayoría de las personas y por lo tanto en cuadros como este pescador saludando al mercante va a hacer uso de esa técnica de un poco pintar de blanco para destacar las cosas y crear estas atmósferas aquí vemos también los castillos medievales en estos viajes va a seguir haciendo viajes aquí tenemos un tóner de 1810 pero también va a poder hacer esto que es un poco más clásico un poco va mutando sus estilos dependiendo de quién se lo pide en 1811 va a ser profesor de la Royal Academy lo van a nombrar profesor de perspectiva y aunque va a desarrollar algunos libros un poco para poder enseñar y teniendo un gran arte él va a ser un muy mal profesor y eso no va a ser raro porque él con dificultad se comunicaba con las personas su forma de comunicarse va a ser precisamente desde el arte y por lo tanto es muy difícil poder enseñarle a los pupilos simplemente desde el arte así que no le va a durar mucho sus clases de perspectiva si va a desarrollar todo este material que de alguna manera hace la teoría la perspectiva para poder bajarlo y enseñarlo pero no le va a durar mucho su tiempo de profesor y aquí va a conocer a George Witham que es el tercer Earl of Egremont que lo va a invitar a Pettworth House y este es uno de los lugares que son torneanos podríamos decir esta casa esta gran casona en el campo va a ser un lugar donde él va a pasar gran cantidad de tiempo va a ser financiado precisamente por este Earl of Egremont que además estaba fascinado con financiar como mecena algunos pintores y aquí se va a encontrar con la figura que probablemente es su gran competidor británico en este periodo que es la figura de John Constable John Constable es el otro gran pintor romántico de este periodo que tiene un estilo muy distinto al de Turner mucho más bucólico pero sí va a tener una obsesión muy particular con respecto a las nubes si hay alguien que va a pintar las nubes de un modo muy particular va a ser precisamente Constable entonces Constable va a generar esa atmósfera desde las nubes que le va a dar un sello muy particular ahora con Turner no van a ser amigos Turner no era de gran cantidad de amigos como les dije no hablaba mucho no tenían origen muy iguales pero Turner va a tener su lugar su taller en esta casona y esta es la pieza donde Turner pintaba y donde va a pasar gran cantidad de tiempo y donde va a pintar gran cantidad de cosas y obviamente aquí también va a pintar cosas en cargo y ya era bastante conocido esta es la película Mr. Turner que efectivamente tiene precisamente esa misma ventana y aquí vemos dibujos de Turner de sus cuadernos del interior de la casa de las afueras de podríamos decir del campo de la campiña inglesa en este marco el interior de esta casona que va a pintar distintas habitaciones un poco esto como sketch un poco como las selfies podríamos decir con estas acuarelas rápidas que un poco van a mostrar este interior donde va a pasar gran cantidad de tiempo y del que va a vivir digamos y que va a conseguir a su vez fama en este periodo aquí está también en la película que ya voy a recomendarles al final va a pintar otra de sus obras que es considerado otro de los puntos yo me voy a detener voy a pasar rápido por todos los cuadernos pero sí me voy a detener en las importantes y esta es una de las importantes 1812 y aquí vemos esta nieve esta tormenta de nieve cuando Aníbal está pasando en el fondo por los Alpes y aquí otra vez vemos que el ser humano es pequeño y aquí es la naturaleza sublime esta tormenta de nieve que evidentemente este es uno de los cuadros famosos de Turner precisamente por lograr este efecto atmosférico que va a ser una de las características de él pero junto con esto va a exhibir este otro cuadro que uno dice este es otro pintor no y aquí nosotros vemos un paisaje súper bucólico muy tranquilo casi del siglo anterior podríamos decir donde pone un puente donde no tiene problema porque aquí habría que ampliarlo pero aquí se ve precisamente en el fondo una una máquina de extraer de alguna manera carbón o algo por el estilo y por lo tanto él no tiene problema de dibujarlo y dibujar el puente que obviamente son cosas que se van a van a comenzar a aparecer en este periodo va a seguir haciendo sus dibujos sus cuadernos y entre medio también va a pintar cosas como estas que evidentemente podríamos decirle hace un guiño al mundo neoclásico aquí vemos precisamente este es el caer de cartago o sea el tema es precisamente neoclásico pero con una mirada distinta aquí vemos la luz ese centro de luz ese sol una obsesión con el sol muy particular que evidentemente hace ponerlo en los ojos aquí nos recuerda un poco ese concepto de Blake pensemos que son contemporáneos y efectivamente uno va a influir de alguna manera en el otro aquí vemos también esto es Waterloo 1818 ya Napoleón ha sido derrotado pero evidentemente esto augura en 1815 Waterloo todos aquí esperando y aquí se está dando la batalla la luz en el fondo que evidentemente tiene que ver y las acuarelas se van desdibujando también cada vez más porque Turner estaba obsesionado con la transformación de su tiempo él era un protagonista de estos cambios la revolución industrial había entrado con fuerza y la aplicación del vapor a la industria a los transportes va a transformar la realidad entera o sea pensemos que la producción industrial miren lo que es este gráfico el mundo era pobre 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 hasta que de alguna manera esta transformación va a transformar el mundo sin duda y por primera vez va a haber abundancia nunca hubo abundancia eran todos endémicamente pobres y ahí esto va a crear también una clase media esto va a crear gente también la sociedad de consumo que también va a tener que ver con el propio pintor porque va a haber gente con dinero dispuesto a comprar arte el arte florece cuando la economía también florece y entendamos que esta revolución industrial va a comenzar en Inglaterra y se va a ir extrapolando hacia el resto de Europa y por lo tanto él va a ser no solo parte de esta transformación en el sentido de admirarse que lo va a hacer sin duda y lo va a plasmar en sus obras sino que además va a ser parte de este mercado que va a empezar a surgir esta sociedad de consumo que también va a cruzar lo que va a ser el mercado del arte Turner va a ser el primer o de los primeros pintores que van a ser famosos en vida que van a lograr ser millonarios en vida debido a su arte este Londres que se estará transformando Londres es un Londoner Londres es un mercado no es una sociedad una ciudad industrial es un lugar donde llega toda la producción pero además está sucediendo y esto vamos a hablar más en profundidad vamos a hablar precisamente en una clase de Humphrey Davy están sucediendo todos estos cambios Humphrey Davy va a ser nombrado miembro de la Royal Society y va a llegar a ser presidente de esta y él va a ser de los primeros que va a comenzar a hacer experimentos públicos experimentos públicos que van a empezar a tener una audiencia esta cultura que yo les mencionaba en el curso anterior de la ilustración del espectáculo todo se convierte en un espectáculo y Humphrey Davy va a ser una de las figuras que además va a hacer conferencias públicas que obviamente va a marcar la tónica junto con él Michael Farby que también va a ser su distinto descubrimiento con respecto también a las temperaturas que va a ser tremendamente importante y obviamente también con todo lo que va a ser el mundo del electromagnetismo como concepto que evidentemente va a transformar la realidad conocida y entendida hasta ese entonces para Turner va a ser muy importante la figura de Luke Howard que va a ser el hombre que le va a poner nombre a las nubes las nubes sí precisamente hay distintos tipos de nubes distintas formas que van a tener distintos nombres ya cuando nosotros en el fondo pensamos hoy día y vemos estas nubes que son más bajas con estas nubes que son más altas y que efectivamente vemos aquí en este cuadro este detalle este cuadro como estos descubrimientos esta transformación en el mundo científico y del saber también se va a plasmar en este arte y aquí vemos como la nube pasa a ser el protagonista de este cuadro y efectivamente las nubes hacen un cuadro muy diferente y esta forma de pintar los cielos va a tener que ver con empaparse de eso y aquí vemos esta caricatura que se ríe de la meteorología que se ha puesto tan de moda es más cuando uno piensa en los británicos que siempre hablan del tiempo este es el momento en que todos están preocupados del tiempo del weather antes nadie sabía ni de alguna manera se pronosticaba aquí va a comenzar esta idea de intentar pronosticar y aquí vemos este cuadro de Turner que obviamente es una acuarela pero es una acuarela que simplemente es una atmósfera o sea él va a plasmar todo este cambio en de alguna manera mostrar lo que es esta sensación atmosférica la atmósfera que evidentemente pintores antes que él no lo habían hecho y por lo tanto la ciencia sin duda va a marcar a Turner y no solamente la ciencia sino que las grandes transformaciones de su tiempo el ferrocarril el ferrocarril va a iniciar en Inglaterra primero va en el fondo la primera locomotora viable va a ser The Rocket de Stephenson pero este es el periodo de Brunel que va a comenzar a hacer todos los ferrocarriles hacia en el fondo Bristol desde Londres y por lo tanto la transformación y Inglaterra se va a llenar de ferrocarriles y aquí de alguna manera vamos a ver que este concepto de la atmósfera en la próxima semana vamos a hablar de Caspar Friedrich este es a mi juicio el cuadro que de alguna manera constata este manifiesto podríamos decir romántico frente a la inmensidad este hombre que podría haber terminado de almorzar recién y que se para frente a la inmensidad este mar de nubes que evidentemente lo vamos a ver no solamente en el arte de Turner sino que también en la poesía Coleridge y de alguna manera esta filosofía contemplativa de la realidad y que obviamente esto va a traer también una reacción para estas transformaciones el propio Matthew Arnold que yo cité recién que había dicho que hemos vivido 300 años en 30 que era una figura importante de este periodo va a hablar de que toda esta transformación es una cultura de anarquía van a ver muchos que tienen terror el propio el propio Ruskin que va a ser alguien que va a ensalzar a Turner como el gran pintor de su tiempo y como una de las grandes figuras del arte también teme a esta transformación y dice que esto va a ser epitafio del ser humano como lo han entendido y aquí vemos las caricaturas de este periodo que muestran a Ruskin peleando con el ferrocarril con un cuchillo de mesa pero evidentemente todas estas transformaciones se veía como que la realidad anterior iba a desaparecer y así como muchos van a reaccionar en contra de esto para tratar de evitar el cambio y volver a lo anterior y podríamos decir que el arte va a tener una reacción si uno piensa en Maddox Brown que va a empezar a pintar lo bucólico como una reacción de esa añoranza de lo que se está perdiendo con un temor Turner no va a tener esa posición ya Turner vamos a ver que va a asimilar este cambio y lo va a incorporar sin ningún tapujo a su pintura va a viajar por Italia como todos digamos todos los victorianos en general hacían este Grand Tour ya y aquí un poco se muestra esta caricatura que ya hablan de Turner con la luz iluminado que de alguna manera pinta y que se va a ir a recorrer Italia y aquí no tiene ningún problema fíjense ya de pintar el faro la tormenta pero el faro lo humano otro lo habría sacado o sea tenemos la incorporación de la atmósfera de lo sublime de la tormenta y del faro aquí de alguna manera va a viajar va a hacer algunas copias también de Tintoretto y cuando llega a Roma le va a hacer un homenaje a Rafael y va a pintar esto o sea este Turner que ha descubierto la atmósfera este Turner que ha descubierto y que trata de mostrar lo sublime y su juego de las luces de pronto pinta a un estilo clásico aquí esta ventana del Vaticano donde además hace un guiño a varios que él admira y aquí pone a Rafael y ahí está la Madonna como pueden ver en el centro y pone todos los cuadros que él admira y muestra una técnica que evidentemente va a dejar a todos sorprendidos pero sigue con esto este es el foro o sea efectivamente Turner puede pintar como él quiere pintar él no solamente pinta de un solo modo sino que sorprende bueno va a haber la tormenta eléctrica evidentemente en Venecia y eso le va a llamar la atención y evidentemente también como buen romántico la va a pintar este es un periodo además donde las exposiciones en la Rueda de la Academy debido a esta sociedad de consumo y a esta sociedad de consumo del arte comienzan a ser abundantes y ahí Turner va a empezar a tener un puesto primordial en el fondo y va de hecho al comienzo va a empezar a abrir una galería al lado de su casa y posteriormente también va a ser expuesto en estas galerías que ya se comienzan a institucionalizar y que ya van a ser parte sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX entonces aquí vemos precisamente estos siguen estos cuadernos de viaje donde evidentemente vemos esta idea de la luz que comienza a aparecer este sol este sol que hace toda la diferencia que evidentemente un Monet podría quedar fascinado y aquí vemos en la película esta paleta que me parece interesante porque él empieza a ampliar la paleta y a experimentar con el color para poder generar esta atmósfera él pintaba de hecho cuando él viaja él pintaba con pinceles pero también con los dedos de hecho cuando viaja al continente él se encuentra con varios pintores y le dice bueno usted es pintor y entonces le dice sí yo soy pintor y Turner le dice no se nota ¿por qué no se nota? porque Turner tenía las uñas todas negras con colores porque metía manos de alguna manera era un pintor con gran pasión y oficio y no pretendía mostrarse como un hombre digamos va a empezar a acodiarse con la gente de Altancurnia pero nunca va a encajar muy bien hay que entender que toda la socialidad lo va a considerar incogni es decir lo podríamos decir en buen chileno un chihuah literalmente por eso decían que no hablaba que gruñía hablaba mal y efectivamente tampoco sabía compartarse estaba demasiado sumido en su propio arte aquí vemos este concepto de esta atmósfera este es el año 1828 pero también viajando por Inglaterra aquí ven Stonehenge este concepto bucólico las ovejas pero la luz esta luz probablemente temprano en la mañana miren aquí esta atmósfera de esta acuarela que evidentemente se desdibuja por completo y es la luz y aquí vemos como otra vez esa obsesión con el sol y con este concepto de la atmósfera los soles los atardeceres esa luz de la tarde que él busca y que de alguna manera transforma toda la realidad bueno va a viajar a Escocia ya era famoso en Escocia lo va a recibir obviamente el más famoso de todos los escoceses el que va a reinventar a Escocia que es el mismísimo Sir Walter Scott y ahí también obviamente que el paisaje sublime escocés le va a llamar la atención va a llevar sus cuadernos va a hacer algunos dibujos del castillo de Edimburgo va a presenciar algunas fiestas que evidentemente le van a llamar la atención el concepto del tatú entendamos que el tatú va a ser una invención del propio Walter Scott cuando el rey Jorge III va precisamente a Edimburgo y aquí vemos estos cuadernos de viaje donde obviamente va a plasmar el paisaje escocés precisamente todos estos castillos y aquí vemos claramente la Royal Mile en un par de trazos que muestra un poco que es capaz uno de reconocer un lugar simplemente con un par de trazos va a volver a viajar a Francia y aquí se va a conocer de hecho con Delacroix y a él va a ser el que le va a plantear si él es pintor y Delacroix le va a decir por supuesto que soy pintor claro Delacroix era el gran pintor romántico que va a pintar la libertad guiando al pueblo en los 1830 la balsa la medusa que ustedes probablemente hablaron la semana pasada y aquí vemos el viaje precisamente de Dante pero que también va a incursionar en este concepto atmosférico que va a ser parte de este movimiento que aunque no se ponían de acuerdo podríamos decir es esta filosofía del ambiente que los va a transformar y obviamente que Turner en este nuevo viaje va a llevar sus cuadernos y miren aquí esto es lo que me interesa plantear respecto a lo que estaba diciendo antes él no va a tener problemas de pintar este paisaje de poner estos barcos y de incorporar este barco a vapor feo humeante humeante sí esta es la realidad de nuestro tiempo esta es la transformación que incluso incorpora a la atmósfera un colorido distinto otro pintor no lo había pintado había sacado precisamente eso miren aquí un paisaje perfecto y ahí viene el vapor el vapor echando humo bien negrito como pueden ver es un puntito pero efectivamente él va a incorporar aquí otra vez este paisaje y aquí el vapor que es parte de tal vez esa fascinación que él va a tener aquí va a viajar por Francia Rouen aquí precisamente también todas estas visiones de Rouen también aquí me detengo porque en Rouen el propio Turner se va a impresionar igual que Monet años después frente a esta catedral y a este concepto de la catedral y la luz de la catedral el propio Monet lo que va a hacer va a ser pintar esta misma catedral en distintos momentos del día con distintos colores pero Turner ya había marcado un poco este momento y aquí vemos también en este viaje y obviamente estos paisajes estas atmósferas que ya las hemos visto que se van a ir perfeccionando y como la luz comienza a tener una presencia más particular como de alguna manera esta visión atmosférica recordemos las primeras imágenes de sus viajes no tenían esto ahora de alguna manera este Turner que ha ido evolucionando va a ser sus cuadernos sus cuadernos privados porque estos son cuadernos privados tremendamente interesante esta luz nuevamente la luz la noche el vapor no tiene ningún problema de ponerlo ahí entre medio ya era famoso va a empezar a pintar también los mares esta obsesión que yo les dije la tormenta que va a ser una de las cosas que le va a fascinar y que le va a fascinar a todos los románticos si uno piensa en ese emblema de la balsa la medusa tiene que ver precisamente con eso pero la obsesión de Turner con las tormentas va a ser incluso mayor mayor en qué sentido que él va a querer experimentar la tormenta y de hecho posteriormente en un momento de tormenta va a ir a un barco y se va a amarrar en un mástil para sentir y vivir la tormenta casi se muere después de una pulmonía no se murió y pudo pintar básicamente la tormenta que después les voy a mostrar precisamente ese cuadro pero esta obsesión venía desde antes y por lo tanto vemos cómo de alguna manera va a ir experimentando respecto a esta realidad tormentosa digámoslo así ya como la tormenta con la atmósfera con la luz se va a ir combinando para qué decir cuando alguien le avisó que se estaba quemando el parlamento salió corriendo obvio ya con su lienzo a pintar esta tragedia esta catástrofe la palabra catástrofe es algo fundamental porque evidentemente da vuelta toda la realidad y aquí va a pintar no un cuadro este es uno de los cuadros va a pintar dos cuadros aquí por favor miren la paleta de colores son puros naranjas pero evidentemente vemos en el fondo y esto mientras todos estaban escandalizados les he estado fascinados fascinados obviamente por esta esta realidad sublime de este fuego que evidentemente no es solo ello sino que es la tragedia en la expresión máxima la atmósfera o sea cerca de auto a la noche aquí vemos que este cuadro ya es de la mañana del día siguiente y va a ir en el fondo desdibujando este concepto acuarelas rápidas como esta o como esta donde ya perdimos básicamente lo que es el hecho mismo de este incendio del parlamento que era un incendio bastante célebre entonces vemos como esta atmósfera va tomando aquí vemos en el fondo un edificio pero que casi no se nota aquí también estas acuarelas que van en el fondo si uno va avanzando en los cuadernos por año vemos que aquí estamos en 1834 y evidentemente vamos viendo cómo se va desdibujando cada vez más y cómo va ganando un estilo propio un dibujo rápido otra vez los vapores no tienen ningún problema en incorporarlo otra vez ahí también lo vemos aquí vemos en este paisaje otra vez esto es pura atmósfera y esto no es una acuarela esto ya es una cosa de un poco intentar ir combinando y ir yéndose hacia estos rosados con estos amarillos y extendiendo la paleta de esos atardeceres esos atardeceres que van a ir ganando cada vez más en ese concepto atmosférico miren aquí por favor esto es la tormenta de nieve la avalancha el mismo concepto que habíamos visto con Aníbal pasando por los Alpes ahora lo vemos con una tormenta al revés pero evidentemente con mucha más atmósfera que ha ido ganando entonces bueno va a regresar a Venecia en este periodo Ruskin de hecho vivía en Venecia eran unos teóricos del arte importantes y aquí es donde Ruskin escribe su libro que son los Modern Painters donde va a incluir como el gran pintor de su tiempo precisamente a Turner y aquí vemos que va a ser además Ruskin el que no solo eleva a Turner sino que va a ser Ruskin el que habla de los pre-Rafaelitas como el movimiento que nosotros vamos a hablar de los pre-Rafaelitas pero probablemente yo los dejé de hecho los dejé algo los voy a mencionar en este curso pero los dejé para el otro curso porque el otro curso es la segunda mitad del siglo XIX donde ellos van a ser realmente escuela porque los pre-Rafaelitas van a iniciar en 1848 y por lo tanto es Turner el gran teórico de arte que no solo podríamos decir catapulta nuevamente pero desde la teoría del arte a Turner y que le va a dar la oportunidad a este nuevo tipo de arte que va a ser el mundo de los pre-Rafaelitas bueno Turner va a pasar grandes periodos en Venecia y ahí estaba Ruskin Ruskin vivía en Venecia va a vivir largo tiempo y va a tener toda la teoría respecto al gótico y aquí vemos como también se va a entusiasmar con Venecia pintando una Venecia totalmente clásica que vemos con una escuela intachable pasando por un Turner de atmósfera y de desdibujado y cómo va a ir jugando con los colores y con el día dependiendo de la hora miren este atardecer precisamente con la salud y San Marco y sin duda va a cruzar de un lado a otro para poder pintar esta realidad increíble miren aquí desdibujado completo no hay palabras la acuarela va a ser siempre lo que le va a permitir desdibujar muchísimo más tremendamente moderno y aquí vemos como la luz deja simplemente una poca silueta y aquí ya no hay palabras esta es la luz el triunfo de la luz pero evidentemente es Venecia que se nota por obviamente los barquitos y la silueta de las iglesias por detrás los barcos que evidentemente les gustan miren esto esto es un cuadro extremadamente moderno insisto los impresionistas aún no han nacido y Turner está jugando con la paleta de colores para un lado y para otro con las distintas horas para encontrar distintas luces miren aquí aquí prácticamente podríamos decir no hay nada sí sí hay ahí al fondo está claramente la salud y esto es con una niebla una niebla que de alguna manera pasa a ser una niebla casi mística y obviamente va a ser en sus cuadernos más dibujos de distintos lugares que va a ir recorriendo en este periodo en 1835 y entre medio vemos aquí esta paleta totalmente naranja en podríamos decir ocres que permiten mostrar esa realidad atmosférica ahí nuevamente vemos sin ningún tapujo la incorporación de los cambios de tecnología aquí vemos en sus cuadernos de este periodo este es el que se usa como portada para la publicación de sus cuadernos donde efectivamente él va a llevar estos cuadernos es una maravilla porque uno se encuentra con este Turner que va contando cosas pero ya iba juntando información es un artista catapultado y va a pintar este cuadro 1839 ya estamos en un Turner totalmente maduro este cuadro es uno de los cuadros más famosos uno de los cuadros más queridos también por los británicos está precisamente en el National Gallery de Londres y este cuadro se llama El Temerario y qué es lo que pinta aquí aquí pinta un cuadro donde hace una crítica a lo que está sucediendo en su tiempo en este cuadro vemos que El Temerario uno de los barcos importantes de la batalla de Trafalgar que derrotó a Napoleón un barco de vela bellísimo podríamos decir una dama elegante que hay que decir que cuando esto sucedió El Temerario estaba llevado sin ya mástiles le habían sacado los mástiles sin embargo Turner decidió pintarlo con mástiles porque le daba mayor prestancia porque aquí lo que él quiere mostrar es que esta belleza de barco está siendo arrastrado por este barco horrible y es horrible sin duda un barco a vapor que lo está llevando para ser deshuesado aquí por una parte está la admiración del poder de este barco a vapor que es capaz de llevar al otro barco pero también la nostalgia de aquello que se está perdiendo Turner es precisamente una bisagra en ese mundo anterior que se está perdiendo y este mundo nuevo que está surgiendo pero además sumenle el escenario de fondo con esta luz que precisamente hace que nos haga sentir también la mayor es más algunos hablan de estos pintores como aquellos que son capaces de plasmar el concepto del sufrimiento sentir el sufrimiento de esta pérdida es una pérdida sin lugar a duda con un mundo nuevo en 1840 va a pintar este cuadro que va a ser uno de los cuadros que la crítica lo va a intentar valga la redundancia criticar para mal Turner era conocido por ser un hombre de pocas palabras se había sabido de una situación de un barco mercante que llevaba mercancía esclavos que para cobrar el seguro se le habían enfermado los esclavos los habían tirado al mar para que se ahogaran y por lo tanto esto va a ser un escándalo público y evidentemente Turner va a pintar este cuadro y entonces la prensa va a decir el señor Turner pinta esto en ese minuto Turner quería que todos supieran lo que él estaba pintando que hay una crítica clara a lo que está sucediendo no solamente hay una tormenta no solamente hay en el fondo este hecho de haber tirado los esclavos sino que él va a pintar los grilletes si ustedes se fijan aquí flotando y entonces la crítica va a decir el señor Turner es tan ignorante que no sabe que los grilletes no flotan Turner no va a decir nada pero el señor Turner tenía muy claro que los grilletes no flotan pero lo que él quería es que todos supiesen evidentemente qué estaba pintando y qué estaba criticando y evidentemente su postura va a ser un reproche a esta situación que era humanamente insostenible así que este cuadro va a ser uno de los cuadros escandalosos va a pintar también aquí se va a quemar la torre de Londres ahí va a partir también a la torre de Londres va a pintar más viajes y aquí nos encontramos con estas tormentas esta tormenta que tiene que ver con este concepto que yo les dije de vivir la tormenta va a intentar replicar la sensación el sentimiento de la tormenta de esa tormenta que de alguna manera te envuelve completamente que casi le quita la vida a él mismo pero evidentemente que íbamos a tener este concepto de círculos de esta atmósfera que de alguna manera y pensemos en el clima aquí este cuadro casi nos moja a nosotros y vemos que esto circular se va a repetir después de ahí está este evento donde él se habría amarrado precisamente para vivir la tormenta y que obviamente lo va a hacer pintar las tormentas de modo distinto y nuevamente tenemos lo mismo del temerario las velas combinadas el mundo viejo la bisagra con el mundo nuevo que de alguna manera coexiste aquí tenemos ya 1840 que va a combinar va a ir nuevamente a Venecia va a tener más cuadernos de viaje donde aparece nuevamente 1843 esta luz bastante potente y aquí va a empezar a experimentar con el concepto de la luz en el fondo esta mañana después del diluvio y estoy segura que tiene que ver con los cuadros de Blake son contemporáneos Blake va a ser aquel que planteaba era un místico que tenía visiones y que él decía de hecho desde chico decía que había visto ángeles en un árbol y que él planteaba que cuando veía el sol veía ángeles cantando esa visión de Blake sin duda va a marcar esta expresión de Turner con respecto a la mañana después del diluvio la mañana después del diluvio aparece la luz después de la catástrofe o de la you catastrophe si pueden ver ahí está Dios este concepto un poco podríamos decir que tiene que ver con ese mundo no solo atmosférico sino que también con ese cuestionamiento probablemente con respecto a la otra vida ahora va a seguir presentando la Royal Academy y precisamente el año 44 va a presentar el cuadro que es considerado el cuadro más famoso de Turner junto con el temerario son los dos cuadros más famosos los dos están precisamente en la National Gallery y este cuadro que se llama Rain, Steam and Speed es un cuadro que no solo es atmosférico sino que plasma el protagonista de su siglo así como no tenía problema de pintar los vapores los vapores entre medio de de alguna manera esto que yo llamé la bisagra este mundo de transición con lo que se estaba perdiendo con lo que estaba llegando aquí va a poner este cuadro de protagonista al ferrocarril que es sin duda el protagonista de su tiempo estamos en el comienzo de los ferrocarriles que efectivamente este es el periodo que se están construyendo todas las líneas de la Great Western por la figura precisamente de Brunel y que Stephenson está construyendo todo lo que es la parte norte pero Inglaterra se está transformando el paisaje de Inglaterra se está llenando de ferrocarriles y Turner va a pintar este cuadro con su luz con su atmósfera pero con el protagonista que es precisamente el que viene para quedarse y que viene para quedarse y para transformar toda la realidad británica Inglaterra se va a transformar así como con la conquista normanda se va a llenar de castillos de piedra que Turner es capaz de verlo también Turner es capaz de ver esa belleza y esta transformación sublime está en este mundo industrial que ha llegado para quedarse miren aquí lo mismo incorpora este concepto de la industria no tiene ningún problema en hacerlo y así como también va a pintar las ruinas como pueden ver estos dos mundos esta bisagra que evidentemente va a jugar con esta atmósfera y cada vez se va a ir tornando más atmosférico si ustedes quieren plantearlo sí pero sin duda aquí otra vez cuadernos de este periodo son aún más abstractos esto me detengo porque esto ya es un nivel de abstracción que es prácticamente arte contemporáneo aquí ya pasó a los impresionistas esto es arte contemporáneo arte contemporáneo que podría ser moderno hoy día esto es churren precisamente la década de 1840 la tormenta nuevamente en dibujo obviamente miren aquí esto esto ya es no hay prácticamente formas si esto es completamente y casi abstracto ya en un sentido moderno ahí ven con los colores arreglados en 1842 va a pintar la luz los círculos este concepto de después del diluvio pero para Napoleón en homenaje a Napoleón y además con la admiración podríamos decir a Napoleón porque siendo un británico no lo va a pintar chico ya los británicos son los que lo pintan chico entonces no lo va a pintar bastante grande ya y evidentemente un poco mostrando esa idea va a viajar al norte de Francia otra vez sus cuadernos sus cuadernos cada vez más atmosféricos cada vez más desdibujados ya 1848 y miren lo que va a pintar el 46 aquí ya no es solamente después del diluvio esto es claramente Blake este es el sol son los ángeles porque lo que dice Blake es que cuando él ve el sol ve los ángeles y los ángeles cantando un poco una visión similar a la de Hildegarda de Bingen ese concepto de la eternidad musical bueno aquí tenemos a Turner con un ángel que no solo canta sino que está conduciendo podríamos decir la orquesta de la creación misma una cosa realmente impresionante y mística tal vez sentía que estaba más cerca del final tal vez de su vida que no estaba tan lejos todavía va a morir en 1851 entonces aquí vemos como las atmósferas se van desdibujando ya era famoso de hecho él masticaba en el fondo tabaco y aspiraba en el fondo tabaco y le van a regalar cajitas de una cajita que de hecho cuando él viaja a Francia Luis Felipe d'Orléans en ese momento después de la revolución de 1830 Luis Felipe d'Orléans gobierna entre 1830 y 1848 en Francia le va a regalar precisamente esta cajita o sea Turner era un hombre famoso ahora hay que decir que en este periodo tardío y sobre todo ya al final de su vida va a tener unas depresiones no menor particularmente porque el año 29 se muere su padre y a la muerte de su padre se va a sentir muy solo y de hecho esto va a coincidir con que va a enfriarse su relación con Sara con la que había tenido esta relación toda la vida que no se va a casar nunca con ella con la que va a tener dos hijas y va a entrar en una nueva relación con una mujer que se llama Caroline Booth y hoy día han salido a escena otros cuadernos íntimos que no son de viajes no son cuadernos viajeros sino que se habla de la erótica ya de Turner y efectivamente Sofía Booth tampoco se va a casar con ella pero sí va a tener todos estos dibujos de estos desnudos que hoy día han salido también publicados como en el fondo esta vida un poco desordenada en el aspecto afectivo una vez que pierde el padre también va a entrar a dar tumbos que de alguna manera muchos tratan de explicar se ha publicado en el fondo parte de esta erótica aquí está en la película usted es Mr. Turner que es genial esta película si no la han visto véanla con Sofía Booth que evidentemente va a ser una compañera a la cual tampoco le va a dejar nada después de hecho se va a ir a vivir a Chelsea esta es la casa donde va a vivir Turner va a empezar a tener un aprendiz nunca tuvo aprendiz pero este Thomas Daniel lo va a empezar a acompañar a todas partes lo admiraba profundamente y lo va a acompañar y va a pintar en el fondo junto con él y va a aprender un poco de él ahora efectivamente va a pintar a su padre de hecho también tardíamente y va a exponer por última vez en 1850 y esto es genial porque esto está representado y esto fue una cosa tal y cual expuso una marina la gente no lo quería él sabía que no lo querían y por lo tanto él va a entrar cuando está todo expuesto va a entrar con un pincel con una pintura roja y va a ir directo a la pintura y le va a agregar un punto rojo y es más todos van a considerar que esto es no va a decir esto le faltaba y un poco riéndose él también va a tener esa actitud de reírse de la gente saber que no pertenece y aquí vemos este cuadro donde pinta precisamente todos los que están exhibidos en la galería un poco riéndose también de estas situaciones se va a enfermar en 1851 y va a morir en su casa de Chelsea a los 76 años y de hecho aquí no va a dejar la fortuna ni a sus ni a sus hijas ni a su aprendiz ni a ni a la mujer que lo acompañaba al final de su vida y sino que él decía que tenían que en fondo vender algunos cuadros y va a entregar la mayoría de sus obras para que se haga esta ala especial en la Tate ya se piensa que murió de hecho de Colora y por lo tanto él va a dejar esta fortuna para la Tate que tiene que hacer va a dejar todas sus obras y todo lo que le queda de plata para que apoyen a otros artistas bueno en 1910 finalmente después de 1851 1910 se va a hacer una parte de una ala donde cabe parte de lo que Turner dejó no todo y por eso se va cambiando pero evidentemente Turner es uno de los platos fuertes de la Tate de la Tate Britain que a mi juicio es la galería de arte más fantástica por lejos de Londres pero evidentemente este es un lugar donde uno va a ver a Turner pero no solo a Turner sino que también todos estos pintores victorianos bueno va a tener va a ser homenajeado en su vida posteriormente no solo en la Tate sino que en varios lugares va a aparecer como el gran pintor si uno piensa en el Victorian Albert Museum de las figuras que están afuera como estos grandes victorianos y entendamos que él va a morir en 1851 en el año a la exposición universal o sea esto se va a construir después porque con el dinero de la exposición universal se va a construir en el Victorian Albert Museum y van a poner precisamente a Turner posteriormente en la iglesia de St. Mary Church en Battersea se va a hacer un vitral obviamente esto en la década del 70 para a Turner en homenaje a él y esta es la galería que tenemos hoy día donde están exhibidos gran parte de su cuadro y que como les dije van rotándose pero obviamente que hay algunos platos que son permanentes a menos que estén prestados hace pocos años atrás se hizo una retrospectiva que tuvo también todos los cuadernos que se hizo en el Met de Nueva York que fue realmente impresionante pero para ver a Turner vale la pena ir precisamente a la Tate Britain a ver precisamente esta exposición permanente de su vida se han hecho varias películas en el año 74 se hizo Leo McCann hizo una película que se llama en el fondo The Sun Is Got este concepto del sol de la luz que va a ser una película que va a volver a tener a Turner al presente y obviamente la película que hizo ahora Timothy Spall como Mr. Turner donde efectivamente muestra esta personalidad que es bastante introvertida incapaz de expresarse en palabras pero que se va a expresar a través de la pintura un alma probablemente podríamos decir que va a buscar escape de su ser desde lo que es la expresión artística esta es una película bella porque además muestra precisamente este artista incomprendido este artista que en el sentido social porque él va a lograr una posición social muy importante va a ser el pintor más aclamado sin embargo la misma socialidad que lo compraba lo detestaban y no solo lo ignoraban sino que él también sabía y él se reía de ellos mismos lo pelaban podríamos decir en buen chileno entonces bueno The Turner se ha publicado bastante hay varias biografías Peter Ackroyd que es un buen biógrafo él es bastante insoportable como personaje pero escribe muy bien tiene una biografía de Turner la de James Hamilton también es bastante interesante la Fanny Moyle también ha trabajado precisamente y un poco esta vida de Turner incorporada a los cambios del tiempo y que obviamente eso va a ser una de las características de este hombre que yo lo califico como una bisagra es súper interesante sí entrar también en no solo bueno las marinas están aparte en los sketchbooks o sea en estos cuadernos de viaje que evidentemente nos muestran un Turner que va creciendo no solo en el arte sino que va aprendiendo a ver las cosas de un modo distinto de acuerdo a cómo va empapándose de las transformaciones de su propio de su propio tiempo entonces aquí bueno puse varias biografías la Tate ha publicado siempre tiene aquí está la que yo les dije la de la Fanny Moyle que es una de las que está más famosa y que fue muy aclamada por la prensa es bien entretenido así que se lee bastante rápido siempre recomendable las ediciones de Taschen para los que les gusta el arte los cuadros básicamente las ilustraciones Taschen siempre tiene estos coffee table que son realmente una maravilla y la próxima semana vamos a seguir con los sublimes porque nos vamos a ir a Alemania a otra de las figuras emblemáticas probablemente el personaje que crea este cuadro que hablamos hoy día algo de él que es este caminante sobre el mar de nubes que no es otra cosa sino el manifiesto expresado de lo que es el romanticismo este es el cuadro que de alguna manera va a catapultar y que va a congregar todas estas sensaciones de este movimiento que va a volver a mirar a la naturaleza sin ponerse de acuerdo estando en lugares totalmente separados Schörner y Friedrich tienen mucho